La Dirección General de Desarrollo Fronterizo que dirige Ramón Pérez Tejada dio el primer palazo que deja iniciada la construcción del Centro de Madre Club Cultural en Loma de Cabrera, con el objetivo de proporcionar un espacio adecuado donde los municipios puedan recrearse, capacitarse y realizar diversas actividades socioculturales. Hemos lanzado justamente esta idea de que también esto sea club cultural para que, reitero, sea el espacio real de expansión, de diversión, de construcción de ideas, de construcción de futuro para toda la comunidad. Yo escribo a Ramón Ernesto y hablamos con él y le enviamos una invitación para que viniera a una reunión y viera a nuestro centro. Y solo bastó con él venir una sola vez para darnos una mano amiga. Y es por eso que hoy estamos aquí. Y más que un palazo que se va a dar hoy, se está firmando y se está sellando un compromiso de parte de la Presidencia de la República con nuestra sociedad y nuestro Centro de Madres Consuelo Jiménez de López. Este Centro de Madres se realizará con una inversión aproximadamente de 4 millones de pesos. La misma contará con un salón multiuso con capacidad para 150 personas, un amplio parqueo, dos camerinos, una oficina administrativa y dos baños. Que ya está en el presupuesto, no es ni que vamos a empezar a buscar, no, no. Es que lo tenemos en nuestro presupuesto debidamente destinado para esos fines. Y tener un espacio físico bajo techo, protegernos de la delincuencia y orientarnos nosotros mismos para que nuestras vidas positivamente cambien. Es todo por el momento. Yo soy Rosa Iris Mercado. Gracias. Gracias.